PorLasierra.com Televisión Este espacio está patrocinado por Antis Guadarrama, el taller bots para tu vehículo. Solicita una cita sin esperar y sin desplazamientos en nuestra página web Antis.es Calidad, precio y todos los servicios. Así somos en Antis Guadarrama. En PorLasierra.com Televisión estamos con Antonio Coelho, que es el alcalde de Los Molinos. Buenos días. Bueno alcalde, ¿qué va a ocurrir durante estos días, desde hoy mismo, martes 14 de septiembre en Los Molinos? Pues mire, ya vamos ya, no desde hoy, sino desde el sábado pasado, con actividades deportivas. Hemos tenido días para niños, nuestros mayores, y hoy ya empieza lo que es el plato fuerte, que son encierros y festejos taurinos. Bueno, hoy tenemos el Día del Patrón y con la solemnidad, bueno, estamos en un aperitivo ahora aquí con todos los vecinos del pueblo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es el cerebro hoy aquí? Estamos con el aperitivo. Pues hoy día 14 es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y entonces lo que hacemos es una misa, una procesión en la que se saca el Cristo, y luego se invita a todos los vecinos a un aperitivo aquí con... Porque el Cristo lo hemos sacado ya. Ahora a la una y media tendrá lugar el encierro chiqui, y luego a las dos, que lo vamos a retransmitir en directo en PorLasierra.com, lo que es el encierro. Efectivamente, así es. Bueno, ¿por qué las fiestas de los molinos dicen que son los mejores de la sierra? Porque es la verdad, porque tenemos los mejores encierros, porque tenemos una buena feria taurina, y además tenemos unas muy buenas orquestas por la noche. Sobre todo también las peñas se animan muchísimo. Las peñas se animan muchísimo, este año de hecho han sido las que han dado el pregón, y se les ha dado un protagonismo especial, y bueno, pues ahí con sus chalecos de diferentes colores, dan mucha alegría y colorido a esto. Bueno, alcalde, imítame a todos los serranos para que vengan a la fiesta de los molinos. Pues nada, aquí estáis, aquí tenemos un pueblo abierto para vosotros, en el que vais a poder disfrutar de unos encierros, un gran aperitivo, fiesta, charanga, orquestas, y bueno, pues esto es. Aquí esperamos. La canción de los molinos, ¿te la sabes o no? La sabes. ¡Qué bonito es los molinos! ¡Valle de luz de la sierra! ¡Qué bonito es los molinos! ¡Qué bonito es los molinos! ¡Qué bonito es los molinos! Porlasierra.com Televisión, vamos a dar una vuelta ahora. Gracias, alcalde, que salga todo bien. Vamos, nos vemos. ¡Nos vemos en todos los molinos! Porlasierra.com Televisión Academias, decoración, reformas, supermercados, restaurantes... Busques lo que busques, búscalo con La Lupa. La más completa guía de servicios y ocio ya está en Alpedrete. Y también en lalupa.es